¿Qué es la clase de plástica de la Unión Europea? En conocimiento del medio hemos estudiado las capitales, ríos, montañas, habitantes, alturas de montaña y políticas de Europa e hicimos un examen final de la Unión Europea en conocimiento. Además, hemos trabajado de forma más completa dos países. A nuestra clase les tocó Finlandia y Suecia. Hemos investigado en Internet con los portátiles por grupo. Cada grupo se encargó de un aspecto del país. Buscó la información y elaboró una presentación digital. Para finalizar, se explicó la presentación a todos los compañeros. También hemos elaborado unos mapas con materiales reciclados que hemos ido colgando en la pared de la clase. Como una actividad en la que participó el colegio al completo, todos los cursos bajamos al patio. Cada curso llevaba recortado el mapa de dos países. En cada país estaba escrito el nombre y una palabra que empieza por la primera letra del nombre y representa un sentimiento. A sexto B nos tocó solidaridad por Suecia y fidelidad por Finlandia. En el patio había un gran mapa en el que se iban colocando a los países. En relación con el tema de conocer Europa, también fuimos a Cortijo Moreno. La biblioteca del pueblo había preparado una exposición llamada La Vuelta al Mundo en 80 libros. En cada habitación se representaba un país del mundo. Algunas madres del colegio habían ayudado al montaje y eran los personajes. Los países eran el polo norte, donde conocimos a un eximal. En China nos contaron un cuento de sombras chinas. En la India estaba un encantador de serpientes. Más tarde viajamos a Egipto y conocimos a Nefertiti. Fuimos al Amazonas y vimos muchos animales salvajes. En el lejano oeste nos encontramos con un sheriff. Y para terminar nos dimos un paseo por New York y saludamos a la estatua de la libertad. Para finalizar la actividad de emprima de Timete terminamos, nos dieron un pasaporte igual que los de Verba, de Verba, de Verba, de Verba, que coloreamos nosotros. Consigue sellos por la participación en los trabajos, el mapa y el trim. Porque también hicimos un tiemp con cartones de leche que forraron con la bandera de los diferentes países europeos. Y se han quedado chulísimos. Si conseguías todos los sellos, te los ponían en el pasaporte. Y los que tenían todos la clase al completo, participamos en un festival de juegos con los niños de 5 años. Actividad. Hola, las clases de sexto B y sexto A hicimos una excursión al puerto de Almería. El día 2 de febrero de 2015. Primero estábamos en el colegio a las 9 y media. Salimos hacia el puerto en el autobús. Cuando llegamos, se subió una monitora que nos iba a acompañar durante todo el recorrido. Lo primero que nos explicó es que realmente hay tres puertos. El de pasajeros, el comercial y el pesquero. Más otro deportivo que está un poco más lejos. Después nos paramos en la ampliación del puerto y bajamos del autobús. La monitora nos explicó que para hacer la ampliación primero hicieron un muro. Y cuando cerraron todo el perímetro, lo rellenaron para que al final fuese una superficie sólida sobre la cual pudieran operar las personas, camiones y otra maquinaria. Con la ampliación, el puerto lo estaban haciendo mucho más grande. Y esperaban que aumentase el número de barcos que lo utilizasen. Vimos que en el puerto habían preparado grandes trozos de marmos para su transporte. Y una montaña de minerales. Continuamos en el autobús a dar una vuelta por el puerto y vimos un barco de carga. Estaba cargando contenedores con una grúa para llevarlo a otros países. Fue muy interesante ver como la grúa levantaba un contenedor tan grande y lo colocaba sobre otra pila de contenedores. Luego volvimos a la zona de pasajeros y desayunamos al solecito junto de Umba. Casi todos traíamos chucharía. Más tarde fuimos a la terminal de pasajeros. Allí nos encontramos con un policía del puerto que es tío de una compañera. El policía nos iba a explicar cómo se realizaba el embarque hacia los barcos. Cuando llegamos a la zona de embarque hicimos el mismo recorrido que hacen los pasajeros. Cuando suben al barco de Melilla, de nadar o a cualquier otro destino. Subimos a ver un detector de metales, pusimos todas las mochilas y vimos un ordenador lo que llevábamos dentro. La monitora puso una navaja y la pasó por el detector de metales y se vio la navaja por el ordenador. Y el policía nos contó que si teníamos navajas que te la quitaba y enseñó las navajas que había quitado a algunos pasajeros. Casi todos pasábamos por el barco de testos de metales y algunos pitaban porque ya eran metales. Para finalizar la visita fuimos a la pasarela por la que se accede a los barcos o por la que se baja de los barcos. Estaba muy chula porque estaba sobre el puerto y se veía todo desde arriba. Tras despedirnos del policía del puerto fuimos al espigón de Levante, donde hay una torre enorme. Y vimos dos barcos de rescate de color rojo. Mientras estábamos en la punta del espigón vimos salir al barco del práctico del puerto que iba a ayudar a encontrar a un barco grande. Nos despedimos de la monitora y finalicemos la visita al puerto. Como todavía era temprano, para volver al cole dimos un paseo hasta el puerto deportivo. Ha dicho finalicemos, ¿no? Sí, sí. Finalizamos, tesoro. Vete al medio punto anterior y finalizamos, ¿vale? Vale. Me dice al medio punto anterior. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Dónde? Donde tú te la echas para atrás está un punto, el punto anterior. ¿Dónde tiene un punto? Desde atrás. Aquí. Y acuérdate que no finalicemos, que ya lo hemos dicho. Finalizamos, ¿vale? Vale, espera, espera. Sí. ¿Sí? Venga. Nos despedimos de la monitora y finalicemos... No, finalizamos. ¿Ahí qué pone? Lee. Finalizamos. ¿Qué es lo que tienes que decir? Venga. Vale. No importa, ¿vale? No importa porque eso ya se me pasa a mí, nos pasa a todos. Venga. Nacho. Nos despedimos de la monitora y finalizamos la visita al puerto. Como todavía era temprano... Perdón, perdón. Vale. Perdón, que te interrumpí. Que te felicito porque lo he hecho muy bien. Venga, ahora tú. Como todavía era temprano para volver al cole, dimos un paseo hasta el puerto deportivo. Por el camino vimos una casa hecha por contenedores. La vimos por dentro y estaba chulísima. A todos nos encantó. La casa estaba muy detallada y nos dijo el hombre que nos explicaba la casa, que con el móvil se podían bajar las persianas y todo lo que quisieran de la casa. En el puerto deportivo nos encantaron los barcos. Había veleros, lanchas, etc. Y había uno muy chido. Volvimos a la tuba y acabamos un día muy interesante en el que vimos lugares que no conocíamos y aprendimos mucho. Ahora nos toca hablar de lo que hicimos en el Día de la Paz que se celebra el 30 de enero todos los años. Durante un par de semanas un grupo de niñas de quinto curso han ido por todas las clases del colegio para enseñarnos a bailar una canción sobre la paz, llamada Madre Paz. El Día de la Paz, cuando Fernando, el conseje, tocó el timbre, todos los niños y las niñas hicieron filas en el patio. En clase de la señorisma se escribió un manifiesto por la paz y un niño de cada clase leyó un trozo. Leyó un trozo. En nuestra clase le tocó a Nico. Después la maestra Almudena leyó una poesía que hablaba que había escrito ella y que fue muy emocionante. Para acabar el maestro, Mateo puso la música de la que, de la canción Madre Paz y todo el colegio la bailamos en el patio. Pero lo más importante del Día de la Paz es que todos tenemos que respetarnos y querernos para conseguir un colegio feliz. Nosotros, la luna y arena de quinto y seto... Fuimos a recoger a los niños de una de las clases de cinco años. Cuando llegamos a las clases entramos y los niños estaban muy emocionados. Nos dieron unos pasaportes en los que apuntamos los nombres de los niños o al niño al que llevábamos. Como llegamos antes de tiempo nos salimos a esperar un poco al patio y uno de nuestros amigos, llamado Nico, tuvo la idea de jugar al correo de la patata con los niños. Cuando ya estábamos listos cogimos y empezamos los juegos. Los juegos estaban distribuidos en lo que llamamos estaciones. En cada estación por la que pasábamos había distintos juegos. Había un cartel en el que ponía el nombre del juego y una palabra de algo relacionado con los sentimientos. En las tarjetas que llevaba cada niño íbamos apuntando cada palabra y se lo explicábamos al niño o niña que estuviésemos asignados. Además, había unos bancos por todo el colegio que sirven para que si surgía algún problema nos sentábamos y resolvíamos los problemas que estuviésemos. Si lo hemos resuelto nos dábamos un abrazo y seguíamos con la aventura. Contamos ahora que iba en cada estación. En la primera estación vimos a la madre de una niña llamada Soledad. Estuvimos escuchando una canción junto a un hombre que tocaba la guitarra española. En la segunda la palabra era jugar, que significa juntarse con la amiga y divertirse, como el juego del escondite. La tercera tenía amor, que es sentir cariño y afecto hacia los demás. En la cuarta encontramos un oficio, que es cuando una persona se saca a una carrera, como ser veterinario. La quinta fue abrazar, cuando dos personas se perdonan y dan un acto de cariño. Para la sexta eligieron colaboración, cuyo sentido es saber trabajar todos juntos. La séptima fue el rincón de la agricultura, en la que cada niño iba cogiendo una planta para poder plantarla. En la octava nos encontramos con paz, que es la alegría que nosotros podemos sentir estando juntos y ayudándonos. La novena fue respeto, que es no insultar ni contestar a las personas con las que estamos tratando. La décima estación fue viajar, que es cuando te comprometes con una persona a ir a un sitio lejano. La decimoprimera fue solidaridad, que es cuando ayudamos a alguien que lo necesita. Por último, la estación número decimosegunda fue superación, que es afrontar las dificultades que tengamos en nuestro camino. Esta actividad la hicimos principalmente porque el maestro José nos pidió que hiciésemos un trabajo en colaboración con los pequeños, para que fuéramos explicándoles las palabras que no conocían. Hicimos un mural en cartulina y lo colgamos en un aula que tenemos en el patio, en la que hacemos asambleas para no tener ningún problema en los juegos y en el que guardamos todo el material para poder hacer educación física. También hay más niños que cuelgan los trabajos que han hecho de las actividades anteriores. Ese día nos lo pasamos estupendamente porque nos sentimos muy bien al provocarle una sonrisa a los niños pequeños. Hola, somos niñas de sexto del Colegio 6 Buenavista. Nos llamamos Raquel Lucía, Estela y Cristina. Hemos venido a contar el día que practicamos los juegos en pareja. El miércoles 28 de enero hicimos los juegos y fueron una recompensa de los juegos que habíamos hecho con los niños de infantil. Y duró aproximadamente una hora y media. Las clases de quinto y de sexto fueron las que jugaron a esas actividades. Primero desarrollamos una asamblea para que el maestro de educación física nos explicara qué íbamos a hacer, cómo teníamos que hacer los juegos y comportarnos. Por los patios había bancos de problemas que sirven para que cuando haya algún problema los solucionemos tranquilos sin peleas ni gritos. Más tarde los niños de quinto y de sexto nos separamos para hacer las parejas niños y niñas. Cuando las parejas se iban formando nos incorporábamos al juego que era el cubo y se jugaba por los dos patios. El cubo consiste en que una pareja de niña y niña se queden pillando con un aro, mientras que los demás huyen de ellos. Si van a por ti, juntas tus manos a tu pareja y tienes que decir cuba. Para que te salven te van a pasar debajo tuya y de tu compañero. Cuando sonó un silbato pasamos a otro juego. Los niños de quinto y de sexto se dividieron. Los de quinto se fueron a jugar a un patio al pichi por pareja, mientras los de sexto B y sexto A jugábamos al fútbol por pareja en otro patio. ¿Qué es el fútbol por pareja? El fútbol por pareja consiste en que los niños y niñas no se pueden separar de sus parejas. Y no hay ni fuera ni falta, pero tampoco hay portero. Cuando un equipo marca tres goles, todo el equipo se une dándose la mano e intentando marcar el cuarto gol para ganar. Cuando sonó el silbato, los de sexto nos fuimos a jugar a otro patio al pichi por pareja. ¿Qué es el pichi por pareja? El pichi consiste en que un equipo tira la pelota y otro da una patada a la pelota que ha lanzado el lanzador del equipo contrario. Las reglas son que no te puedes separar de tu pareja cuando está tirando para empezar a hacer una carrera. No pueden patear la pelota a dos niños o niñas seguidos. Cuando un equipo hace diez carreras, se cambia para que el otro equipo pueda patear. Cuando la pelota se coge al aire, se hace cambio de equipo también. Y cuando le da al que está lanzando la pelota, que se llama pichi, se cambia de jugador. En el equipo del que lanza sí se pueden separar a su pareja. Cuando sonó el último silbato, todos los niños recogimos todo y lo dejamos en la sala de los materiales, donde estaban todos los demás. Cuando todo el material estuvo recogido, formamos una asamblea para hablar sobre cómo lo habíamos pasado, lo que habíamos sentido y qué juegos nos gustaron y por qué. También contamos que nos había parecido todo lo que el maestro de educación física había preparado para nosotros. Esta actividad nos gustó mucho a todos y esperamos que la siguiente sea igual o mejor, porque los maestros y compañeros habíamos puesto mucha ilusión e interés. Lo que más nos gustó fue que los maestros no intervinieron en las actividades que habían preparado ellos para nosotros. Y que en el fútbol decidieron que a los tres goles el equipo se unía, porque aunque fuese difícil marcar el cuarto gol, aprendíamos a estar unidos y a trabajar en equipo. Un saludo de todos los niños y niñas, maestros y maestras del colegio CEI Buenavista y hasta pronto. Un saludo de todos los niños y niñas, maestros y maestros y maestros. Te daré toda mi alma, tendrás agua y tendrás pan. Te daré toda mi alma, toda mi alma de ganón. Tendrás una casa pobre y te querré como un niño. Tendrás una casa pobre llena de sol y carines. Yo te lograré tu campo, te irás por agua a la fuente y te regaré tu campo con el suelo de mi frente. Amapola del camino, roja como un corazón. Yo te haré cantar al son de la rueda del molino. Yo te haré cantar y al son de la rueda dolorida. Te abriré mi corazón, amapola de mi vida. Novia del campo, amapola, que estás abierta en el trigo. Amapolita, amapola, ¿te quieres casar conmigo? Actividad. Silencio total, ¿eh? Hola, somos alumnos y alumnas... Hola, somos alumnos y alumnas... Venga, vamos, actividad. Hola, somos alumnos y alumnas del Colegio Aceit Buenavista. Venga, perfecto. Siguiente. ¿Quién iba? No, 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 ese es el microfón todo. Venga, a ver, ¿qué ponés tú? Os invitamos a que escuchéis... No, 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 os invitamos... Os invitamos a que escuchéis nuestro programa de todas las semanas. No, 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 eso es bien dicho, vamos. Venga. Os invitamos a que escuchéis nuestro programa de todas las semanas. Que diga semanal. Nuestro programa semanal. ¿Eh? Nuestro programa semanal queda mejor. No te escucho, pelotuda. Ella sí. Nuestro programa semanal. Nuestro programa semanal. Nuestro programa semanal. Venga, venga. No, no, repítelo. Repítelo. Tú. Sí, tú. Eh, atenta. Actividad. Nuestro programa semanal. Repítelo todo otra vez. Lo tuyo todo otra vez, pero en vez de todas las semanas, nuestro programa semanal. Os invitamos a que escuchéis nuestro programa semanal. Bien, siguiente. Onda escolar todos los lunes... Ah, no, tú bajas como una moto siempre, no. Onda escolar. Onda escolar todos los lunes. Venga. Onda escolar todos los lunes a partir de la una de la tarde. Dile eso con más ganita. Venga, a ver. Onda escolar. Eh, vosotras. Chiqui, chiqui, silencio. Venga, tira. Onda escolar todos los lunes a partir de la una de la tarde. Tú vas a ser una lectora, pero de la nariz, es de la mañana, porque eres capaz de leer tu libro en 22 segundos. Y la tira más tranquila. Que lo dicen muy rápido. Venga, por eso también, eso es los recursos ahí también. Venga, pégate un poquito más. Ahí, venga. Pégate un poquito más. Ahí, venga. Onda escolar todos los lunes a partir de la una de la tarde. Ves, perfecto. Siguiente. ¿Quién lo tocaba? Venga. Toda la información en la web de Candil Radio. Audio, foto y vídeo. Eso es con más ganas, compañero. Con más ganas. Venga. Toda la información en la web de Candil Radio. Audio, foto y vídeo. A ver, que apague un pilotazo que no vea. Bueno, ¿lo bajamos luego? ¿Se puede bajar luego con...? ¿Sí? Venga, siguiente. Te está liando el tío con los auriculares. Vamos a bajar el tío con los auriculares. Venga, a ver. Baja. Ahí. Venga, a ver. Recuerda, la luna a la una de la tarde... ¿Recuerda? Recuerda. No, dale, dale más. Dale más cosas, venga. Recuerda, la luna a la una de la tarde, 87.6 de la frecuencia modulada. Venga, deja hasta la sonrisa y todo. Venga. Con el siguiente. Y también puedes descargarte los programas de nuestra web para poder escucharlos. Pero eso dilo para convencernos. Con más cariño, venga. Y también puedes descargarte... Y también puedes descargarte nuestros programas en la web. Y también puedes descargarte los programas de nuestra web para poder escucharlos. Muy largo. Y también puedes descargarte nuestros programas en la web. No, es que te escuchas. ¿Cómo? Que también se puede descargar los programas en la web. Que ya queda muy largo. Que ya queda muy largo. ¡Claro! Ah, claro, es que tú no estás hablando ahora Pero ¿qué digo? Y también puedes descargarte nuestros programas en la web De Candil Radio Silencio Y también puedes descargarte nuestros programas en la web Más alto No me faltes para que te vienes más largo Lo digo, te lo repito Y también puedes descargarte nuestros programas en la web www.candilradio.es Y también puedes descargarte Nuestros programas en la web www.candilradio.es Bueno, vale, si no te importa es .com Pero independientemente de eso No digas, candilradio.com No hace falta que te digas la esa La vamos a matar, llevas seis meses aquí Me lo vas a repetir otra vez con cariñito Pero es .com, ¿sabes? Vale Y trae una metralladora que vamos a poner la real Y ahora le vamos a dar un tiro Venga Y también puedes descargarte Y también puedes descargarte Nuestros programas en la web Y también puedes descargarte Nuestros programas en la web www.candilradio.com Es que es muy flamenca, ya Siguiente Perfecto Escucha onda escolar Escucha onda escolar Escucha onda escolar Luego todos juntos se queda fenomenal, ¿sabes? Esto parece un parchín, como que usas un puzzle Pero luego queda bien Un programa de seis Buenavistas Eso no, un programa del seis Buenavistas Un programa de seis Buenavistas No, no acabas de decir cualquiera No, dale, dale Un programa de seis Buenavistas Ah, sí ¿Cómo lo has dicho? Ya más o menos así, venga Un programa de seis Buenavistas Lo puedes hacer mejor seguro Venga Un programa de seis Buenavistas Pero sin reírte tanto, venga, de nuevo Un programa de seis Buenavistas Un programa del seis Buenavistas Un programa de seis Buenavistas Un programa de seis Buenavistas Un programa de seis Buenavistas Así te quedas muy Buenavistas Ahí, muy paraíco Venga, otra vez Pero pégate, pégate Sí Esa es la última ya, ¿no? Pues eso ya la despedía Eso tiene que dar espectacular Venga Un programa del seis Buenavistas Venga Un programa... Tranquila, tranquila No pasa nada Venga Un programa de seis Buenavistas ¿Pero qué Buenavistas? Te queda el Buenavista Un programa del seis Buenavistas Dale eso, venga Silencio Un programa de seis Buenavistas ¿Te das cuenta que lo dices todo igual? Quiero que le dé énfasis Que le dé emoción Otra vez, venga Un programa... Un programa de seis Buenavistas Ahora lo has dicho bastante mejor Más plan y mejor Pero otra vez, por si no nos vale esta, otra, venga Pero pégate, pégate Dímelo con gana Que tú estás orgullosa de tu centro y tu programa Venga, actividad Un programa de seis Buenavistas No sé por qué no me termina de cuadrar ¿Cómo lo dices al final? Del seis Buenavistas Del seis Ah, del seis Imagínate Venga, a ver Silencio Un programa de seis Buenavistas ¿El Buenavistas? ¿Por qué te quedas de Buenavistas? ¿Quieres terminar muy rápido? Y no Del seis Buenavistas Que te salga todas las palabras seguidas Venga Un programa de seis Buenavistas Venga Estupendo Finalizado ¿Listo? Venga Oye, no nos aplaudimos Que nos hemos hecho todo muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!